Aló, ¿la tele domicilio? Sí, aló, ¿para pedir un domicilio? ¿Con quién hablo? Alejandro González Aguedelo ¿Y de qué barrio nos llama? Floresta La Pradera Listo, en un ratico sale el domicilio para allá Eh, Manu, muchas gracias Bueno, hasta luego ¡Ey, muchachos, tenemos domicilio! Sí, buenas Buenas ¿Qué más hombre? Alejandro González Sí, con él, ¿cómo estás? Alejandro Cepo, en domicilio a Telemedellín Claro, Manu Está en la tele domicilio Ah, excelente, qué bueno que viene el hombre Lo llamé porque quiero contarles mi historia Eh, de qué es lo que hago como ilustrador Ah, bueno, qué bien Conozco todo el proceso Qué bueno Ah, muchas gracias por acá Permiso El Ilustrado es la persona que es capaz de plasmar por dibujos, líneas,ций de la town 허 colores, ideas, formas, conceptos que tenga otra persona y que lo pueda desarrollar rápido y muy bien hecho. Yo empecé realmente por un tío mío con el que yo crecí, que él dibujaba también, ¿cierto? Entonces él me metió como en este cuento mucho con las series que había en ese tiempo, de los ochentas que era Transformers, que era El Autofantástico, que era, por ejemplo, Volver al Futuro a mí, me voló, la imaginación es súper bacano. Y a mí me empezó esa pasión y esas ganas por querer plasmar como él todas esas cosas. Entonces uno empieza como todo, a calcar, empecé a hacer demuestra de él. En ese tiempo lo más cool que había en ese momento era Ricky también. Entonces empecé a dibujar cosas de Ricky de muestra, pero el tío mío siempre fue como esa influencia que me llevó como a toda esa parte de la ilustración, de querer dibujar y de hacer trazos. A mí me gusta más ese campo de concepto para personajes y videojuegos, por eso mismo, porque como soy gamer y mi socio también es gamer y también nos gusta mucho la parte de películas y todo eso, entonces a uno lo que le gusta le llama la atención para hacerlo también. Entonces nos jala mucho esa área y sobre todo por las formas, por las historias y por todo lo que podemos crear, que es muy fantástico y muy bacano, más surrealista. Cuando yo estoy creando un proyecto siempre veo lo que el cliente me pide, ¿cierto? Y me siento y empiezo a rayar, y empiezo a rayar la idea, a hacer manchas, a explorar música. Si estoy bloqueado, ¿qué le pasa a muchos? Videojuegos, películas. Eso es lo bonito de esta área que uno se retroalimenta de demasiadas cosas. Hacemos el sketch primero, como para conceptualizar el personaje, para que ellos vean como de dónde salió la idea, ¿sí o qué? Ahora estoy en un proceso muy bacano que es de montar, estamos montando, vamos a salir ahora con un proyecto que monté con un amigo que se llama César, que es de toda la vida, montamos un proyecto que se llama Pixel Dogs, que es una sociedad donde vamos a hacer mucho concepto de personajes, de vehículos, vamos a traer la parte de ilustración para lo que los clientes nos pidan en todo este área de entretenimiento. Pixel Dogs también quiere compartir ese conocimiento que hemos adquirido con esta trayectoria con todos los clientes, entonces que de pronto meternos como mejor en esa parte de enseñar. Realmente yo creo que uno tiene que hacer lo que lo apasiona, ¿sí? Lo que lo alimenta a uno espiritualmente y que uno esté feliz haciéndolo, porque uno lo hace con amor y lo que uno hace con amor lo hace bien. Entonces dije, no, vamos a tirar de una vez para la ilustración, entonces toda la día dibujado. Me dediqué fue a eso, porque dediqué lo que hacía con más ganas y pasión, entonces sale muy bacano. Bueno, esta es mi historia como ilustrador, muchas gracias a Telemedellín por el domicilio. Alejandro, muchas gracias a vos por llamar a la tele a domicilio y muchas gracias por compartir esta historia con la ciudad. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Un cartón. Chao.